El Sistema de Información y Consulta de Distribuciones y CODIS es una herramienta diseñada por la Dirección de Inversión y Finanzas Públicas que presenta información correspondiente a las distribuciones de los recursos del Sistema General de Participaciones y el Sistema General de Regalías realizadas por el DNP. Este sistema lo que hace es en tiempo real permitir a cualquier usuario en cualquier lugar del país, en su teléfono móvil, en su computador, en su oficina, consultar al día cuál es la asignación de los recursos por cada entidad territorial, bien sea del Sistema General de Participaciones o del Sistema General de Regalías. Hace un año y medio aproximadamente se está implementando CICODIS, herramienta que ha beneficiado al DNP, a las entidades territoriales y a la comunidad en general. A las entidades territoriales les sirve mucho porque están al día en su programación presupuestal y les permite tener recursos, digamos que actualizados, hacer sus modificaciones presupuestales con base a un dato real y cierto y a las entidades y a la comunidad en general les permite hacer seguimiento de cuántos recursos recibe un municipio, cuántos recursos recibe un departamento por el Sistema General de Regalías entre los distintos fondos, pero también en el Sistema General de Participaciones por las diferentes asignaciones para educación, para salud, para agua potable y para propósito general. Los diferentes reportes que presenta CICODIS pueden ser descargados en formato Excel y no requiere registro previo para realizar consultas.